La organización Artículo 19 presentó este 9 de julio de este año Derechos Pendientes, Informes Excenal sobre la Violencia contra la Prensa, Libertad de Expresión, Derecho a la Verdad y Acceso a la Información en México que profundiza sobre los aspectos apremiantes de la Agenda de Derechos Humanos Nacional de Cara al Futuro. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, con oficina en México y Centroamérica, señaló que México se encuentra en una situación crítica de violencia que requiere la suma de todos los esfuerzos y perspectivas. El informe destaca que dentro de la Secretaría de Gobernación se generaron espacios como el Grupo de Trabajo para la Mejora del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que permitieron un diálogo político y técnico en la mejora de dicha instancia. Artículo 19 expuso que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 3,408 agresiones contra la prensa, de las cuales 561 se registraron solo en 2023. Esta cifra equivale a un promedio de una agresión cada 14 horas en los últimos seis años, incluidos los asesinatos de al menos 46 periodistas y cuatro desaparecidos. El total representa un incremento del 62.13% en las agresiones contra la prensa en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto. La organización registró que el Estado mexicano, mediante sus autoridades, se mantiene como el principal agresor de la prensa con 1,559 agresiones, 45.75% del total. En el panorama nacional, registró agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todos los estados de la República. Los mayores índices de violencia se registraron en Ciudad de México, con 582, Guerrero con 247, Puebla con 241, Quintana Roo con 236 y Veracruz con 199. Para N3 Guerrero, Marco Antonio Toledo, Taxco.